Desmadre Music 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 Música Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán se imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdían tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Vengo de Zacatecas traigo la tambora lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas traigo la tambora lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que rellume la rata con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que rellume la rata con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Vengo de Zacatecas, traigo la tambora Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas gorras Para que se animen a bailar Vengo de Zacatecas, traigo la tambora Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas gorras Para que estén listos pa' pisar Y así se zapata' en mi pueblo ¡Viva México, cabrones! Cuando mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Cuando mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Por un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y siguen sonando los ávila Con mi compa Marco Flores y la jerez viejo Arriba Zacatecas y señor Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Marco ven a cantar conmigo esa canción Regresa a las jerez luego, luego Tonto mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón Pobrecito de mi corazón Su compa Marco Flores y la jerez Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya se parece que vamos llegando a Jerez Mi campo Marco Ya empezó la banda Jerez Vamos a pistear otra vez Que abandono Que se arranca el de la tambora Junto con el de la tarola Y el trombón Vamos a bailar esta rola Que se arriste toda la bola Al bailo Es mi reina que me acompaña Ay no más que bonito baila Que viejo Eso es todo que suena En la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mi no me importa Que no haya dinero Cozando el millón Ando con la jerez En el ambiente Me gusta, me encanta Este ritmo caliente Con una muchacha Que hasta baila sola Que viejón Así se baila compadre Todo el hombre que tiene suerte Se emborracha y se divierte Que buen son Para cuando llegue la muerte Ya le dio un gusto a lo que quiere Si señor Yo me agarro en la moranota Que pa' mi estaba bien buena Al bailo Cuando yo tenía la edad Y ahora que ya no tengo nada Que le doy Eso es todo que suena En la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mi no me importa Que no haya dinero Cozando el millón Ando con la jerez En el ambiente Me gusta, me encanta Mi abuelo Se prende con una muchacha Que hasta baila sola Que viejón Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso Dale al caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita los pent... Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela vida mía Arricótamela así pa' abajo Arricótamela así pa' abajo Oye mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana Se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela vida mía Arricótamela así pa' abajo Arricótamela vida mía Arricótamela así pa' abajo Mujer, yo sé que eres casada Eso no me importa nada Si nos mira a tu marido, te haces la disimulada Pero si se pone necio Arricóndamela para arriba, arricóndamela para abajo Arricóndamela vida mía, arricóndamela así para abajo ¡Hitla que eres! Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez ¡Este es de tu padre! ¡Así se baila! ¡A bailar con las neres otra vez! Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Y me pierdes como perro de rancho Cuando hay fiesta me amarras Y cuando hay chingazos me sueltas ¡A la pa vigente de los Estados Unidos! ¡A la pa vigente de los Estados Unidos! Que bonito es lo bonito, compadre Y me he comido un cuerpo gordo Con timazo un costillar Así se baila Y arriba mi tía brígida ¡A huevo! Y arriba mi tía brígida Los diensos no respeté De las trancas me burlé ¡Échale, compadre! Con la número una banda de besos ¡Arriba Pichuacán! ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Aguascalientes! ¡Y mi lindo Zacatecas! ¡Arriba Jalisco! ¡Nayarit, Sinaloa! ¡Y arriba México, cabrones! ¡Arriba Guerrero! ¡Arriba Guerrero! ¡Arriba el Estado de México! ¡Así se baila, compadre! ¡Échale Conrado! ¡Arriba la siesta de mi pueblo! ¡Arriba la siesta de mi pueblo! ¡Arriba! 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 Y arriba mis paisanos de Estados Unidos ¡Y de todo México entero! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces te gusta igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces te gusta igualito que tú Que cuando se agacha saco la pistola Y tiene la misma mirada que tú Que cuando se agacha se con la pistola Y sin un camino le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces se muestra igualito que tú Así se baila, que chula Y metan la panza compadre Pero a un concurso El toro no aprieto y moro Y tiene los buenos gachos Que se los agacharon si decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero todo se llamaba Desde las orejas gachas y hasta el suelo le arrastraban Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Poro, 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 poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba La maquilla colorada En su mente la traía Andando por los corrales Andando por los corrales Y navegando noche y día Y con nábanos paredones Con la cola levantada De chabala con al hombro Y de gusto hasta abramaba Poro, 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 poro Poro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Poro, 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 poro Poro se llamaba Y este es el segundo himno nacional mexicano ¡Arriba mis paisanos de Estados Unidos! ¡Qué bonito es Zacateca! ¡Que vivan las costumbres de mi pueblo! ¡Que vivan mi raza entera! ¡Se me enchina el cuero, compadre! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ah! 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 ¡Quiero bailar chaparrita bonita! ¡Véngase conmigo! ¡Quiero bailar zapatear! ¡Y que bailes conmigo este ritmo! Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Me gusta bailar pegado con mi morrita nomás Me gusta estarte mirando cuando sales a bailar Cuando me ves las caderas con el estilo que traes Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Quiero bailar y brincarse a patear este ritmo contigo Quiero bailar y gozar esta noche ombligo con ombligo Quiero bailar y brincarse a patear y gozar y brincarse a patear y gozar Y bailar y brincarse a patear y gozar contigo este ritmo Quiero bailar chaparrita bonita vengase conmigo Quiero bailar chapatear y que bailes conmigo este ritmo Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Me gusta bailar pegado con mi morrita nomás Me gusta estarte mirando cuando sales a bailar Cuando me ves las caderas con el estilo que traes Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Quiero bailar y brincarse a patear este ritmo contigo Quiero bailar y gozar esta noche ombligo con ombligo Quiero bailar y brincarse a patear y gozar y brincarse a patear y gozar Y bailar y brincarse a patear y gozar contigo este ritmo Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Cabrona De cabronas como tú cabrona, tengo las tolegas llenas Cuando las quiera vender cabrona, ha pesado en la docena Ay, 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 ha pesado en la docena Ay, 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 ha pesado en la docena ¿Quién le querés sacar pecas? ¡Cante bailen todas las cabronas, oiga! ¡Faqui cabrona! Agua de la tarde matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Y usaris la gato, paquinaros, ajato ¡Kompa permubores y la crema! Música 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 Música